La noche a mi cayendo, el tiempo del proceso La noche que yo la llamo de mar Sálvame de los duro Júrate la pena con tus manos entre mi pierna Sabe que me tienes donde quiera La noche a mi cayendo, la noche a mi pierna Con mi marco, chica La tachiana crea, no le amare Te canto, una chancha, chancha in blanco Es el tiempo a estar de amor Te canto, una chancha, no le amare La noche a mi cayendo, la noche a mi pierna La noche a mi cayendo, la noche a mi pierna La noche a mi pierna, la noche a mi pierna La noche a mi pierna, la noche a mi pierna, la noche a mi pierna La noche a mi pierna, la noche a mi pierna, la noche a mi pierna La noche a mi pierna, la noche a mi pierna, la noche a mi pierna La noche a mi pierna, la noche a mi pierna La noche a mi pierna, la noche a mi pierna, la noche a mi pierna Gracias por ver el video.